¿Sabes lo que te digo? Tampoco que piedes sino mucha altura Claro ¡Uy! ¡Qué rasgo! ¡Uy! ¡Qué rasgo! ¡Uy! ¡Qué rasgo! ¡Ey! ¿Pero qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo reto Aquí, en la playa, en San Lorenzo Guapísimo, fijaros, fijaros que vistes ¿Qué más queréis? El cielo un poquitín encapotado Veintipico grados, el agua de puta madre Una lona, una portería Unes setes ahí, una alga en la esquina que no sé si se verá Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí, chavales? ¿Qué vamos a hacer aquí? Un reto, ya os lo dije el otro día Que había un salseo de puta madre Rodri decía que había ganado él Se vio en el libro perfectamente que había ganado yo Fijaros cómo me la coloca ahí, qué guapo estoy Y tenemos por aquí a Piñole Díselo, ay, me cobaya zorro, chaval Piñole me apoyaba, consideraba que había ganado yo Vosotros en comentarios del otro vídeo y en los likes Que me disteis muchísimo amor, por cierto, lo sé Aunque lo tengo grabando el mismo día, sé que me disteis muchísimo amor Soy como lo pide el futuro o algo así, creo Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? La cuestión Vamos a hacer un nuevo reto aquí, salseante ¿En qué consiste? Muy fácil Va a estar uno fuera de la lona Va a tener que tirar el balón al bote, ¿vale? Va a tirar un punquebote Otro llegará desde aquí corriendo y tendrá que rematar Como buenamente pueda a gol Como buenamente pueda Mierda, que yo me larga, bueno Exactamente, tres intentos cada uno y a ver quién consigue marcar más goles ¿Alguien apuesta por sí mismo? Vuelves allá Como vuelva a reeditar el título ¿Por qué ese título sabes que es mío? Ojito, bueno, ahí está el debate Más fácil Más fácil, para ti Ojo, ojo, ojo que Dí las cámaras, dí las cámaras, declaraciones, declaraciones ahí Yo no digo nada No, no, dilo, dilo Dilo ahí, ahí, ahí Mucho más fácil Yo creo que es más fácil esto No digo nada Ojo, ¿eh? Venga, no sé, quién quieras ¿Quieren que empiezas tú? Ojo, empieza a piñable calentón, güey Prueba, prueba Tampoco que te digo, tampoco que empiezas tú Tampoco que empiezas tú Tampoco que empiezas tú Tampoco que empiezas tú Bueno, esa es la el test Para que veáis cómo va el nivel, ¿eh? Piñole, a Pinchu, a muerte Totiu Rodri, ahí, asistiendo Arranca No tiene ni idea No quiere que marques No quiere, esto es una aposta Pásala bien, cabrón Exactamente, como es Piñole Pásala bien, cabrón Esti, hazlo mal aposta Para que perdamos La rodilla tuve que rematar ¿Eh? ¿A que sí? Con la rodilla tuve que rematar Tuve que rematar con la rodilla, tío ¿A que sí? Joder, es que... Bueno, aquí el case in-instant de Gijón ¿Vale? Vamos a por ello Y a ver si ponemos ya las cosas en su sitio Yo soy como el Barça Tengo que jugar con el Césped mojado ¡Oh! ¡Te cojo, chaval! ¿Cómo coño fallo eso, chaval? ¿Cómo coño lo fallo? Es imposible fallar eso Es imposible Segundo ¡Vamos! ¡Qué robato, chaval! Poca broma como la mató, eh Poca broma como la mató todo tío Dedica ahí, a todos tus fans ¡Vamos! Bueno, la cosa empieza por ese interesante Ya marco piñol, le tengo que por lo menos marcar para empatar A este cojo ni lo pronuncio porque Uy, la chica esa, como lo ve, como lo ve Eh, a que ahora no se quejan de las asistencias como marcan Y como disparan, eh, y como la engatillan Eh, a que no os quejáis ahora, eh Eh, eh, eh ¿Sabéis? Eso, un momento, un momento, un momento, un momento Vale, eh, para Vinesports y Gol Televisión El OP23, ¿cómo estás? Bueno, eh, bien Ahora, ahora ya no se queja de las asistencias, ¿no? No, la verdad que Vila ¿De quién es culpa ahora? Eh, del... Muchas gracias ¿Algo más? La like Qué lamentable que haya fallado eso, en serio Fuera de coño, se me llené de balón Vi la portería, el portero Tumbaui Vamos, 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 vamos A ver, yo digo en serio Es muy malo, muy malo Señores, te voy a dejar sin cachorro, pues venga, tira para allá Si marco este, ya gané Vamos Lo tomo todo muy hecho, mira, viene este cabrón por aquí Como mínimo empatas, muy bien, ¿no? Está bien Sí, sí Empato como mínimo Va ¡Ojo, ojo! ¡A la niña! ¡Salimos! Tiene miedo a perder Por eso lo ves, por eso lo ha pasado así de malo ¿No lo visteis? Dame, por favor Lamentable ¡Inlamentable! Paco González No sé cómo puedes fechar este para la copa, cabrón ¡Qué cabrón, chaval! Bueno, último tiro Tengo que marcar Pampatay a Totiu Piñole Por lo menos Y luego ya veremos lo que hacemos Si marco ¡No te vas, chaval! ¡No te vas! Quise asegurar con el interior, tío Bueno, yo me desmarco ya Es un uno contra uno, un face to face Face to face Rodri Aslovian No te voy a hacer Si marques Rodri Madruga ¡Rodri Madruga! ¡No se puede ganar todo! No se puede ganar todo La moraleja es que no se puede ganar todo, chicos Es que es así Hay que dejar ganar a la gente que lo necesita Cosa como Piñole El Opi no ganó nada Nada, nada No, no se dejó Dilo, dilo Dilo que el dueño del canal No ganó nada No ganó nada Lo ganó todo Piñole Es que es malo Oye, chaval, no te crezcas No te crezcas Bueno, chicos, pues como podéis ver Ganó Piñole Un crack de Crux Enhorabuena Quiero que lo felicitéis todos Dejaré su Instagram abajo, ¿vale? Muy importante que vayáis ahí a felicitarlo todos También os dejaré El canal de Rodri con un blog En el cual tenéis más retos Os dejo también el anterior reto Y Como ganó uno él Otro me lo robó aquí tu tío En teoría Voy a hacer uno más Uno más que tendréis en los próximos días Si hay muchos likes Los saco primero, ¿vale, chicos? Nada Despide, eh Es que me estáis viendo Nos vemos, chavales Chao Que me pegaste en la nariz Hostia, como duele, tío Hijo de puta, tío Claro, porque Estaba así metiome en la nariz Y me ha quedado un nariz tango, tío ¡Hijo de puta! ¡Oh, granul! Hostia 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 Hostia